Hoy creo que es un gran día para Nuevo León, un gran día para el PRI, hoy el mensaje del PRI es muy claro, vamos a debatir nuestras propuestas, vamos a trabajar con nuestras comisiones, porque en el PRI la apertura será siempre y hoy se está dando y es una realidad. Los tiempos han cambiado y el discurso que se dice se tiene que llevar a la práctica, se tienen que eliminar fronteras, tenemos que compartir experiencias, cómo lo vives tú, cómo lo vivo yo, y qué buenas prácticas o malas podemos hacerlas notar para que se replique de una mejor manera en otras partes de la República. Esa gran visión que trata de nuestro presidente de la República, Enrique Peña Nieto, que Enrique Chó como presidente de este instituto político lo está transmitiendo en cada uno de los mejores del país y por nuestro conducto como presidente de esta comisión y de este nuevo cargo adicional como presidente al punto de la FENAL, quiero decirle por su conducto senador que así lo vamos a estar haciendo en cada rincón, no únicamente del Estado de Nuevo León, sino de la República. No obstante, el tema de la justicia y los derechos humanos evolucionan constantemente al mismo ritmo que cambia y se transforma en nuestra sociedad. Por ese motivo, el PRI no se desentiende de estos temas torales y ha integrado esta comisión de trabajo en la que nos dedicaremos a consultar a los individuos freístas del país, a los especialistas en la materia, con el propósito de robustecer la justicia social en México a través de una agenda que atienda la necesidad de consolidar la cultura y la realidad de un sistema jurídico que garantice a todos los mexicanos, sin excepción, un real Estado de Derecho y una adecuada protección de los derechos humanos. A nombre de nuestro presidente del Instituto Nacional y Presidente de la Constitución Política Nacional, el doctor Enrique Ochoa Reza, les queremos agradecer su participación, su entusiasmo, sus deseos de demostrar día a día que tenemos un partido propositivo, un partido activo, un partido unido, un partido que trabaja en la diversidad de ideas y concluye coincidencias fundamentales para un México mejor y, desde luego, para que los Estados y los municipios tengan más fortalecido. ¡Gracias!